Bueno, ahora nuestro compañero Alejo en Tiempo de Milonga. Alejo. En Tiempo de Milonga porque hoy será la gala de presentación en Bartolomé Mitre 575, hoy por la tarde de la ceremonia de apertura de esta nueva edición del Festival de Tango de Buenos Aires, que hasta el 31 de agosto va a ser de Buenos Aires, precisamente el polo tanguero del mundo. Habrá más de 150 shows, actividades gratuitas, conciertos, espectáculos de danza, milongas populares, clases de baile de distintos niveles a cargo de la Escuela de Mora Godoy y mucho más en esto que es la expresión popular, si se quiere, y que nos identifica, más características de Buenos Aires. Recién estabas escuchando a Rodolfo Mederos o al bandoneón de Rodolfo Mederos, esto es porque a partir de mañana, cuando comiencen todas las actividades tangueras ya desde el mediodía, la actividad destacada se va a desarrollar en el Teatro 25 de Mayo, esto es en la localidad de Villa Urquiza, donde se va a estar presentando precisamente Rodolfo Mederos, que va a estar acompañado en la voz por Susana Rinaldi. Así que gran cantidad de actividades, no te lo podés perder hasta el 31 de agosto, todo el tango en Buenos Aires.